Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Su nombre? MBG ¿Rapeas? Sí, hombre, soy rapero ¿Y cuándo empezaste a rapear? Me empecé a rapear aquí mismo en el año 2012 ¿Y después? Vale, desde entonces, pues todo tipo de MCs me quemo ¿En un año? En un año ¿A quiénes te quemas? Vale, me quemo a Mr. O Me quemo a Kiko B Me quemo a Jamin Me quemo a Métrico A Narly Me quemo a CNC ¿Y qué hay de Mafia MC a Giovanni? Ah, hombre, estos son mi pan de cada día Tú querías ser famoso Haber lo dicho antes Te ría el favor manegue con un par de dices Tienes el pene tan peque que te me hacen tus cojones Te enamoras de las chicas que ligas con tus billetes Yo chuleo, las mujeres se enamoran de mis frases Eres un chiste, no te rías, tus dientes tienen caries Y solo quieres que se note que destruye lo que dices Si eres tonto, culpale a tu padre por tus malos genes Principiante, tu presente me parece un disparate Y solo lleva dos meses y dices que tienes jeser Y no vende lo que dices y dices que haces billetes No te creo que te crean los ignorantes ¿Y entonces en esta canción les quemas? Dices en tus temas que eres de buena cuna Pero miro a tu casa y la miseria es tu fortuna Eso me suena que esos homies no se pueden comprender Entender la vida entonces será difícil de hacer No te haces hombre pegando a tu mujer Te haces gay si te pega tu mujer Os tengo haciendo cola como el pan caliente Solo vende el NP, soy diferente Moriré en el poder como el presidente No me culpen, culpen a los cobardes Entonces, pero ¿tú crees que tienes alguna competencia? Pues actualmente no, no, porque la verdad es que Nada, nada, porque el rap que se hace es algo que tú lo pruebas así Y vea, no tiene sabor Y nada Bueno, tu rap sí tiene sabor, ¿no? Hombre, mi rap sí que es sabroso Bueno, muchas gracias MBGs Espero que tengamos otra entrevista con usted ¿Cómo se ha sentido con nosotros? Hombre, muy bien Me siento, muy agradezco Muy alegría por mis fans Que sé que van a escuchar esta canción ¿Pero tu rap es internacional? Yeah Mi rap, te digo Mi rap es algo que se escucha desde el este Hasta en los estes ¿Quieres mandarle un mensaje a tus fans internacionales? Ah, pues bueno Decirles que aquí MBG Está muy orgulloso porque estáis ahí Porque vosotros soy mi público Soy mi rimas Vosotros me inspiras Me inspiras Solo eso Muchas gracias MBG Muchas gracias MBA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!